¡Ey! Me salí a buscar algo que perdí en el intento De descifrar cómo eres tú y esa manera que tiende de ser Pero se nubla la razón de tantos sentimientos Y la verdad es que no encuentro la manera de sacarte de ellos Pero ahí estás, quedándote en mi vida sin que haya remedio Sin pedir permiso y sin saber lo que siento Y si te vayas solo, me quedo en esta esquina mirando de lejos Y no es tan bien que sueñe tanto que de pronto nunca me despierto Pero te quedas con gran parte de mis pensamientos Y la verdad es que no encuentro la manera de sacarte de ellos Pero ahí estás, quedándote en mi vida sin que haya remedio Sin pedir permiso y sin saber lo que siento Y si te vayas solo, te seguiré hasta donde vayas Porque sin ti no queda nada Solo basta el recuerdo que dejaste en mi alma Y te seguiré hasta donde vayas Y te seguiré hasta donde vayas Porque sin ti pierdo la calma Sincluso en tus besos Y me pierdo en tu mirada Y me sale a buscar algo que perdí en el intento De decirte como eres tú y como Como te quiero No, 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 no Bravo!